hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre tauro cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre tauro bien cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre tauro bien bien hombre tauro fíjate la carta de la luna la carta de la muerte la luna invertida ojo con ser engañado hombre tauro te vas a tener que vas a tener que estar bastante atento a no ser engañado porque puede haber personas que no cumplan con lo que tenga que cumplir y esto de ser engañado puede transformar radicalmente tu crecimiento tu crecimiento económico haz de copa invertido porque nos habla de ganar a denegar una determinada ayuda económica o una falta de cooperación o algo o sea una persona o un entorno el entorno laboral o el entorno en el cual vos te manejas económicamente que incluso puede ser tu familia no pueden actuar en razón a lo acordado y eso te puede llegar a perjudicar bastante a nivel económico a nivel laboral haz de pa de invertido entonces a estar bastante bastante atento hombre tauro la luna invertida para no ser engañado para no crear para no caer presa de la fantasía si te dicen por ejemplo vamos a suponer a nivel a nivel económico pero dentro de tu casa para que vos lo entiendas por ejemplo hombre tauro tu señora te dice no te preocupes gordo que yo te voy a ayudar a pagar la cuota del coche te voy a ayudar a pagar la cuota del coche o sea vamos a gastar dinero en tal o cual cosa que yo la cuota del coche te voy a ayudar a pagarlo y vos decís ah bueno que bueno bueno buenísimo bueno llega fin de mes o llega el momento de pagar la cuota del coche y esta persona no te ayuda porque actuó con falta de seriedad ya sea porque actuó por mala leche porque dice no ahora no te ayudo nada porque a mí me salió tal o cual gasto o porque no tiene ese dinero para ayudarte la falta de seriedad ¿entendés? anda sobre lo seguro no dejes que te engañen para que no se transforme para peor tu vida económica tu vida laboral bien a ver que más y lo mismo en el trabajo si te dicen bueno te vamos a dar un ascenso un aumento de salario y vos decís ah que bueno me voy a de vuelta traigo el mismo ejemplo ¿no? el ejemplo tonto por ahí ¿no? pero lo del coche voy a cambiar el auto porque me van a dar ese ascenso error grave error es posible que no te lo den vos te metés en algún gasto extra y cagaste la espera bien a ver ¿cuál es el pronóstico? dinero dinero y trabajo para el hombre tauro ¿cuál es el pronóstico? dinero y trabajo para el hombre tauro el descontrol por actuar en forma egoísta sí o por el engaño también y es como que fíjate esta transformación en tu economía la carta del ocho de bastos actúa muy de forma muy rápida de un momento para otro te enterás que por no cumplir ese compromiso por esa falta de seriedad por esa actitud egoísta estás en un aprieto económico o laboral y lo vas a tener y lo vas a tener que fumar fíjate nos habla de prueba obligada que te causa desesperación debilidad del oso invertido bueno el error frustración el cacarta del carro invertido bien bien hombre tauro si hay un hombre de aries leo o sagitario el cual dependa tu economía o dependa tu situación laboral no le creas demasiado rey de bastos porque puede actuar con falta de seriedad puede actuar con egoísmo tres de oro invertido el mago invertido bien a ver entonces ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre tauro ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre tauro? aguantame un segundito que voy a revolver el arroz ¡Vaú! Y ya está. Y ya está. Ya estoy, ¿eh? 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 Cazar el oso. Que no te pase eso. Bien, a ser muy pero muy prudente. Para no caer en trampas, para no caer en engaños. Prudencia, nueve de oros, invertido, caballo de copas, invertido, le engaño. Bien, eso es todo. Por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.